Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días, mi gente. Comenzamos un vídeo más. Ya nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos comenzando el vídeo por la tarde y vamos a preparar algo para comer. Yo me estoy comiendo, de momento, un caramelo de los todos antiguos, esto era de Drácula. No hace tiempo no me como un Drácula. Lo vi bien, me lo llevo. Vamos a hacer así algo. Teníamos ahí en la despensa esta cremita de verdura. Uy, ¿cómo va a salir? ¿No? ¿De verdura? ¿De verdura? Va a salir un gallo. Y vamos a hacer una tortillita a la francesa. Y tenemos en caña de lomo. En el líder. Y eso es lo que vamos a hacer. Se nos ha antojado eso. Con un picotito. Mi gente, dentro vídeo. Bueno, mi gente, esto lo voy a hacer ahora aquí en la caramela que tengo, para tener los caramelillos más a mano. Para tenerlos aquí en la bolsa, ¿sí? ¿Ahora cuánto te duran los caramelos? Pues iré chupando cuando tenga hambre. Madre mía. ¿Qué le gustan los caramelos? ¿Qué color tiene esto, no? Madre mía, que huevo más rap. Bueno, para esto de esteja hoy. ¿Eh? Mira qué bien quedan aquí los caramelitos. Mira. Llenito. Una bolsa, lo que coge es una bolsa. Mi gente. Mira. Esto ya viene preparado para esto. Una bolsa. Por aquí. Los caramelitos. A ver. Más que estrujado, vamos, ya no sale mal. ¿Qué quiere que saque ya del bote? Ya del bote no sale mal nada. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, la salte. A hacer la tortillita. La tortilla, la francesa. De uno, de dos. Yo no huevo, tampoco. Tú vas a meterle un poquito a yo, porque yo soy. Huevecito quieras. Sí. Así que voy a apagar un momentito esto, porque si no el ruido del microondra se va a escuchar la banda sinfónica. Gente, ya tenemos la comidita lista, la cremita de verdura ya calentita, la tortillita por aquí, el lomo embuchado y para el lomito y la tortillita unos piquitos de estos cuadrados. Unos panecillos cuadraditos. Vamos a abrir el lomo. Sí. Uy, uy, uy. Pero no vale coger ninguna, ¿eh? No, no, no. No te han contado. No te han contado. Que tú para probarlo lo pruebas tú. Yo no lo pruebo, hombre. A ver si puedo abrirlo. Porque te dice que abre fácil, pero no lo veas tú. Que hay que tener unas uñas. No, no, no puedo, no puedo. Por eso hay que dejarse una uñita. No puedo, no puedo. No lo pruebo. Bien, tú ya estamos comiendo. Te aprovecháis. Gracias. Igualmente. Te dice siempre, te aprovecháis. Qué rico. Qué rico la sopa de verdura, ¿eh? Y estas premitas, no me las voy a subir a hacer los caseros y todo eso, pero... Estas son de Nord, esas son muy buenas, ¿eh? La marca Nord. La... Que me ha molido el labio. Perdona, mi gente. Siempre es bueno tenerlo en la despensa. La verdad, que un día que no te apetezca sin algo rapidito, pues es siempre un botecito. Te ha quitado mucho, pues tienes... Comer calentito. Y es bueno. Qué bueno. Y el cuerpo lo agradece, ¿eh? Está súper rico el lo con bucha este de aquí. Sí. Y es maravilla. Me encanta porque es finito. Está muy finita. Es igual como el jamón serrano. A mí el jamón serrano... Tiene que ser finito. Finito. Me acuerdo estar masticando como si fuera el chicle. Me gusta a mí, muy finita. Para el que te está comiendo una chuleta de cabeza. Siempre lo pedimos finito, ¿eh? Mañana queremos tirar temprano para la línea. Mi gente. Pero claro. Voy a poner despertado a las 8 de la mañana, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que... Como tú estás viendo el tiempo este, este temporal y tal. Qué malo. Ha estado comiendo mucho y eso. Y a nosotros nos da mucho miedo las carreteras así con la lluvia y todo eso. Entonces... Queríamos ir un día antes. Pues al final vamos a ir el día después. En un principio, queremos ir. Pero como veamos que todavía el tiempo así malo y tal, no iremos. Si no hay fuerzas mayores, se dice, iremos. Mi gente, queremos mandar un abrazo muy grande a todos los afectados por los de la Habana. Le mandamos todo el apoyo por lo destrozo que han sido destrozados. Lo destrozo... Ha sido una barbaridad, ¿no? Han perdido muchas vidas. De verdad, mi gente. Hemos visto, por todo lo que ha salido en las noticias, por todo lo que hemos visto en redes, unas imágenes tan impactantes, que es que te ponías malos de verlo. Malos de verlo. Y de todo, cazas destrozadas, familias que la han perdido todo. Todo. Aquí también ha deshacido. Se han perdido vidas también. Gente que han desaparecido también. Escucha, es que no tenemos palabras. De verdad, no tenemos palabras porque es tan fuerte. Y queremos mandar, pues, un abrazo enorme, todo nuestro cariño a Valencia y a todas, a todos los sitios afectados. Y también Málaga ha cogido parte de Málaga, lo que es el polígono al viso. Álora, toda la parte de Málaga. Algunas partes. Pero aquí, gracias a Dios. Porque nos habéis preguntado mucho de vosotros por comentarios y por privados también. Que tal estábamos por... Aquí en Fueguirola, bien, la verdad. Aquí están, gracias a Dios. Bien, pero hay zonas de... Uy, se me ha caído un trozo de... Pero hay zonas de Málaga que sí, que... Que se ha devolvado a los ríos, mi gente. Es que los ríos cogen su cauce, eso arrasa con todo. Arrasa. Que nos lo mostramos, mi gente. Ayer nos pelamos. Fuimos a la peluquería. Ayer estuvimos con la peluquería. Lo que pasa, mira. Pone los pelos. Porque como me duché... Me duché, bueno, me duché antes de comenzar el vídeo y todo eso. No me he peinado y se me ha quedado los pelos. Mira, que parezco a la alesquí. A la alesquí con los unos en la alesquí, ¿no? La alesquí en la alesquí. La alesquí en la alesquí. La alesquí en la alesquí. Y es que ayer, ya sabéis que yo, por ejemplo, yo no uso gomina, laca, cosas así, no suelo usar. Es muy raro. A lo menos una vez que encarta... Pero, vamos, no os he oído usar esos productos. Claro, me he hecho... El peluquero te echa laca. Te peina y te echa laca. Aunque ya después, pues, claro, después te dulce y todo eso. Pero, cuando me he hecho laca, no sé si os pasa por lo menos a mí. Hay a veces que como que me duele la cabeza. Es verdad, a mí me pasa mucho con la gomina. Por ejemplo, yo me he hecho gomina y la gomina se queda después más tiesa a un cartón. Pues, como no te la... La la cabeza, a mí me duele la cabeza. O sea, como te la... A ver, muchas veces a lo mejor ha estado... Por ahí, yo que sé. A llegar a tu casa cansada y yo no tengo ganas de lavarme la cabeza. Y tal, le van a andar con un dolor cabeza de tener la misma laca y gomina esto. Es verdad, a mí me ha pasado. Y me pasa... Por eso yo creo... Bueno, y aparte, que yo no uso estos productos porque me crea también... Me estoy haciendo una lía porque me sale mucha caspa también. Me puede salir mucha caspa. Se me cae más el pelo. Poco pelo que tengo. Y digo, pues, ya ves tú. La paga y vámonos. Ahora, un tornado. Pone directo Huelva. Isla Cristina. Madre mía. ¿Pero qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando, tío? Es que... Es que... Escuchad, un tornado ahora en Isla Cristina Huelva. En Huelva, sí. Ahora va para allá a La Habana. Esto no es normal. Escuchad, que... Mi gente, tened muchísimo cuidado. Cuidarse mucho. Porque es que este mundo... Cada día, peor. Cada día, peor, mi gente. Es que ya lo que hay son destrozos. Ya no es lluvia, llover. Es que pongo la tele y es que... Otra cosa nueva. Otra cosa nueva. Y yo es que me... Vamos, me pongo malísimo. Me pongo malísimo viendo la... Por eso muchas veces me quito... Lo quito. Lo quito porque es que me entra... Como... Como la ansiedad esta en el... Que te entra por el pecho así para arriba. Qué pena. Qué pena la de criatura. Que están muriendo. Qué pena, tío. Lo que estoy diciendo yo. Que eso ya se ve destrozos. Qué pena. La gente lo pierde todo. Qué lástima. Todo, todo, todo. Y ya está aquí Ramoncito. Fregando los platitos. Vamos a montar el desayuno. Cuál es la almuerza. No lo más. Lo quito todo de una vez. Ya después... Antes de dormir me voy a tomar una infusión. Sí. Ahora voy a pegar una infusión calentita. Sí. Ya me tomo manzanilla. Manzanilla. Ya... El vídeo lo voy a editar... Mañana por la mañana. En un momento... Bueno, a ver. Mientras que tú preparas el desayuno, yo voy descargando los clics, pasando los clics al ordenador. Y desayunamos mientras que se recoge, mientras que tú vas preparando a lo mejor. Estoy de modo de dormir tempranito. Y levantando temprano. Sí. Me llevaré el libro. Que no se me olvide. Que estoy súper enganchado al libro. ¿Dónde va el libro? Pues claro. Quiero leerlo. Lo que pasa es que lo que sí me gustaría, mi gente... Lo que sí me gustaría tener... He visto a mucha gente... Porque en Tistón me sale también mucha gente que se pone a leer libros, a recomendar, ¿no? Los leen y pues te dice si te recomienda o no. Y a ver, no te hacen spoiler porque claro, si lo vas a leer no... Pero más o menos te da así de que trata así un poco para que tú tenga una idea. Y está muy bien. Y algunas páginas pues las sigo. Digo, como ahora me estoy aficionando a la lectura, me creo yo ahora Beethoven. No, Beethoven, no. Beethoven era músico. Era músico. Bueno, que me creo yo ahora un best-seller. ¿No? ¿Cómo se dice? Best-seller es un libro. Y ese me gusta seguir esas cuentas por eso. Y aparte he visto también que han mostrado muchas personas como una funda, pero... O sea, una funda, ¿sí? Como un tipo de bolsito así para meter los libros, claro. Porque es mejor cuando lo metas en... Para que no se estropee. ¿Sabes lo que te digo? Como una funda de libros, ¿no? Sí. Es como un bolso. Como tipo así para meter la tablet, por ejemplo. Sí. O un portátil. Pero a ver, no vas a comprar un bolso de portátil por un libro. Sino para tamaño, para libros. Bueno, ¿no lo has visto yo? Yo lo vi en la librería del centro, creo. Así. Pero ya cuando... O sí, hay tantas cosas. Miraremos cuando vayamos a alguna tienda de aquí de barrio. Si no, por internet. Si no la encuentro. Bueno, o la librería. Lo que has visto. Iré a la librería. A ver, mi gente no lo ha visto peladito. A ver. ¿Ah, sí? Sí. Me ha quitado volumen. No, pero que no... Ah, que tú no lo has dicho. Claro. Te han visto comiendo. Te han visto a ti. Pero vaya que a mí no me ha visto. Me ha visto comiendo, como tú dices. Bueno, Clarín. Tú has empezado el vídeo y ya estaba pelado. Pues hasta una verme vamos a pelarme, mi gente. Una verme. No. Una suscriptora me había recomendado también. Que como tenemos hoy la estantería esta que tenemos aquí puesta. Porque claro, como yo estuve comentando en el anterior vídeo, pues que quería como una estantería. Como poner mi propia librería así pequeñita. Pues me había... ¿Por qué no lo pones aquí en esa estantería que tiene el salón? A ver si buena idea. Porque un huequito pues lo puedes dejar un huequito. Pero quiero algo más grandecito. Y aparte que como eso está justamente allí en la puerta. Y cuando se abre la puerta, mi gente. Bueno, se abre la puerta. La puerta hay que abrirla, ¿no? Para hacer ventiles y todo. Entra mucho... Mucha sucia... O sea, suciedad del viento. Pues entra a lo mejor arenilla. Entra el polvo, la hoja. Y todo eso. Y no sé. Y lo veo en un sitio. Y en ese sitio lo veo como que está muy expuesto. Que se va a acumular mucha suciedad. Aunque hay que limpiar también, obviamente. Pero lo veo en un sitio... No me gustaría ponerlo por ese motivo. Porque es que vamos a tener que estar por día... ¿Te puede decir una cosa? Limpiándolo. Dime. También se podría poner... O está lo de la lámpara. Que tiene como estantería. Lo que pasa es que está los dos, las cestas. De los cables, las cosas y todo. O quita la estantería esa y ponerla en otro lado. No. No, pero no quiero ir por lo que he dicho. Que es que se va a acumular mucha suciedad ahí. Ah, sí. No. Entonces hacemos una santería para la salita de ahí. A ver. A ver de qué manera lo hacemos, mi gente. Mi gente, mira. Es que quería comentaros algo también. Me he puesto... Me he puesto... O sea, he probado a dormir. Por declarar nuestra habitación. Vosotros diréis, pues, cierra la ventana o cierra la cortina. Para que no entre luz. Pero vamos, que si no entra luz ahí, entra luz por... O sea, que entra claridad. Si no es por un sitio y por otro, por la otra terra, entra claridad. Pues he probado. Es una prueba. Me he puesto... Digo, me voy a poner como algo finito hasta aquí. Para taparme lo que es los ojos. Y se me vea más oscuro. Y sí que es verdad que me he dormido muchísimo más rápido. Y es lo que le dije a él. Digo, nosotros tenemos... Lo que pasa es que lo tengo que buscar. Los antifazes estos... Podemos buscarlo ahora. ¿Verdad? Porque yo soy la típica persona que, por ejemplo, cuando vea algo de claridad. Aunque sea un poquito. Yo qué sé. Me desvelo muy rápido. Y después Ramón no. Ramón da igual. Que haya luz. Con un foco de esto de... Como si estuviera en un concierto. Sí, sí. Pues... Caer no le molesta tanto la luz. Y yo para esas cosas... Pues... Tengo como más sensibilidad. Como que yo, por ejemplo, estoy así y noto algo... Como si es un poco de luz ya no duerme. Ya está. Por ejemplo. Que a lo mejor muchas veces... Pues a lo mejor él se ha quedado viendo una... Ay, niño. Pues yo me voy a quedar viendo un capítulo de... De esta serie. Por ejemplo. Digo, vale. Pues yo me voy a acostar. ¿Vale? Y a lo mejor él a entrar en el cuarto. Claro. La luz apagada, obviamente. La ha dado a encender. Y me entra un coraje. Me entra un coraje. Porque claro. Ya enciende y ya... Boom. Y me espabilo. No, es todo cara de antifaz. Un antifaz. Y lo voy a poner porque... Duermo mejor por esto. Para no... La luz. Y a lo mejor mañana me llegó al teddy. Que en el teddy tiene que tener así un bolsito para el libro y eso. Me dice Ramón. Pues mételo en una bolsa del Mercadona. Y te lleva el libro ahí metido. Pero no, yo que sé. Más curioso. Más curioso. Más bonito. Más interesante. Y los post-its. Hoy mi gente. Vosotros. Yo pensaba que no lo iba a utilizar. Pero lo estoy utilizando bastante. Y yo lo estoy utilizando la verdad para... Para las frases que más me marcan. Más me marca o me sorprende o me gusta. Pues es lo que lo estoy utilizando. Que el verde, mira. El verde ya va... El verde ya va para abajo. Y las palabras pues que a lo mejor no entiendan. Le pregunto en el momento a la Alexa. Y ella me dice el significado. Hoy va a ser un vídeo casero. De aquí. De estar en casa mi gente. Porque no... No está el tiempo para salir. No vamos... No hemos salido. Ni vamos... Ni vamos a salir ya. La hora que es. Y aparte de lo que dice... Ramón. Que no está el tiempo como... Como para salir. Así que un vídeo como se hace antes. Recordando viejos tiempos. Cuando hacíamos los vídeos aquí en la casa. Bueno, aunque nosotros también grabamos muchos aquí en la casa. Pero que hoy el vídeo... Vídeo casero. ¿El que ha dicho, hijo? No, 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 no. No, 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 no. Hoy el callejero. Hoy el callejero casero. Mira que yo estoy de verdad. Muchas veces me entra el... ¿Cómo se pone el microondas de la guerra verdura? Of. La mensaje ha salpicado un poquito. ¿Cómo se pone el microondas? La mensaje ha salpicado un poquito. Ha salpicado un poquito. ¿Un poquito? o qué rapidez hija que es rapidez a ver me va a venir de maravilla esto es lo que tengo tengo su gomilla por aquí mira se hizo la luz y esto es terciopela para el ojo a ver me la voy a probar yo te grabo a ver cómo queda la mascarilla es suavecito esto deba detrás de la oreja o así como quiera por encima de la oreja como todo más cómodo hoy qué maravilla mi gente te da bien no podrá poner la de tu mesita ahora se me va así vale porque esto tendrá que ir así ahora sí hay que bien está mejor no se me encanta puede hablar de tu mesita yo yo sabía que tenía una pues mi gente ya nosotros vamos a despedir el vídeo que me voy a poner un ratito a leer también y quería mostrar ramón estos que al final no voy a no voy a no aquí puede meter los libros porque esto lo compruebo para una tabla que tenemos pero como la opuesta en el salón con un soporte pues está muy bien o sea que si el libro llega hasta aquí digamos de aquí a ti pero me gusta saber por qué que quede grande también para qué decir porque puedo meter y tengo que poner un boli o los ojos y esto está bien tiene su clic este y así mira eso que nos ahorramos y está bien aquí por lo menos está más cuidado pues sí no hay que comprar más nada no mi gente nosotros vamos a dejar el vídeo por aquí si te ha gustado le das al like comparte suscríbete si no estás suscrito y le da la campanita tinto muchísimas gracias por todo manda un besito enorme un abrazo enorme a todo el mundo y a todos los afectados un abrazo muy grande cuidaros con mucha gente nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando de lunes a viernes a las 10 de la mañana hasta luego chao pago luces si pagamos luces hoy no hay kimbala si hoy hay kimbala no bueno venga hoy no hoy no venga mi gente hasta luego hola y y y y